Dutti Sufue por tener un Dutti A la voz del barrio desplazándose en el rookie Estoy dedicado por toda esa cuerda y paga por ti Esto es música real, papá Dutti Sufue por tener un Dutti A la voz del barrio desplazándose en el rookie Estoy dedicado por toda esa cuerda y paga por ti Esto es música real, papá Mi billete dame Tu explicación no llame No me estoy hinchando en llame Que ni con queso, ni con halago de personas frías Voy pa'l mercado el día a día a comprar comida Mía La decisión fue mía De hundirme en noches de hierba y poesía Pasé mil y una, creí que no llegaría Y ahora estoy aquí, quiero mi efectivo al día Mada mía Dale que suena nice y nice Si, exacto impacto en el acto Redacto el tacto y el pacto Ponernos a pasacrisis Ni meretrices, clones de la diosa Y si podrán doblar pensamientos Ni me saltaña raíces Que no sé nada Como dice el poema Y ahí el dilema Que domino y que les hago daño Hace siete años Que empezó este problema Más poco duermo, más se entrena para destruirte el caráneo Años en esto tu moral va pa'l caño Tu intención es serrera No se haga el extraño El barrio habla que yo hago que paño Que llegó déjà vu con musas por rebaño Dote Sufro por tener un dote En la voz del barrio desplazándose en el bloque Esto es dedico pa' tu esa fuerte paga proté Esto es música real, papá Dote Sufro por tener un dote En la voz del barrio desplazándose en el bloque Esto es dedico pa' tu esa fuerte paga proté Esto es música real, papá Quisiera detener el tiempo Tan solo un momento Manifestar todo lo que en mi corazón siento Miento Si digo que no tengo enemigos Porque muchos sufren cuando a mi favor soplan los vientos Cierto No soy el cantante del momento Pero muchos me pidieron que en su respectivo tiempo A mí no me vengan con cuento Yo firme con los míos como a Leonidas sus 300 Trabajando bien duro para conseguir sustento Y preparado porque sé que se acerca mi momento Compa, lo siento Mejor pongase pa' otra tarea Que aquí la cosa está fea Y la más alta en la marea Fellow Que sigan subestimando al barrio No verán caer la lluvia Se enterarán por lo diario Loco Yo no como de tu comentario Y si le canto al amor Es porque es lo más necesario Compita Si vino a ser pulto mejor se quita ¿Quién quita? Luigi lo mete en una comiquita Pero ahorita Trate de caminar por la cerita Hablo arrastrado el autobús De Magdalena o la tablita Dote Dote Sufro por tener un dote En la voz del barrio desplazándose en el bloque Esto es dedico pa' toda esa puerta Paga brote Esto es música real, papá Dote Sufro por tener un dote En la voz del barrio desplazándose en el bloque Esto es dedico pa' toda esa puerta Paga brote Esto es música real, papá De un cigarro real, papá Y nunca viste Sucia y barrio Si, en aquel barrio Arraste en el comentario ¡Bum! H&G Down, negro Maracay, Valencia Barrio Alcano, Alcarambaica El portugués Benelachi Record División, controles el barrio normal Malayo 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 Jajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja